Hola Pennsylvania, mi nombre es Viviana y en este video les hablaré acerca de los tres tipos de seguros que necesitan los contratistas de techos para proteger sus negocios y a ellos mismos en caso de cualquier eventualidad. Entiendo que muchos contratistas tienen dudas sobre este proceso, pero en este momento les enseñaré cómo obtener su certificado con Contractors Liability de forma fácil, económica y rápida. Además, les comento que trabajamos en los 50 estados. Seguro de Responsabilidad Civil General El primer tipo de seguro que necesitan es el seguro de responsabilidad civil general. Este seguro les protege en caso de dañar la propiedad de alguien o causar lesiones a una persona mientras están trabajando. Si esto sucede, su póliza cubrirá hasta un millón de dólares por incidente y dos millones de dólares en total al año. Es una póliza fácil de procesar, podemos ofrecerles una cotización en minutos y un certificado de seguro de póliza rápidamente. Seguro de Compensación del Trabajador El segundo tipo de seguro que necesitan es el seguro de compensación del trabajador en Pennsylvania. Este seguro protege a sus empleados en caso de lesiones en el trabajo. Si alguno de sus empleados se lesiona mientras trabaja, su póliza cubrirá dos tercios de su salario y las facturas médicas. También cubrirá otros beneficios relacionados con accidentes fatales. Seguro de Automóvil Comercial Por último, pero no menos importante, necesitan el seguro de automóvil comercial. Si utilizan sus vehículos para fines laborales en Pennsylvania, necesitan una póliza de seguro de auto comercial. La póliza de seguro personal no cubrirá los vehículos de su empresa en caso de un accidente. Al adquirir un seguro de auto comercial, su cobertura se multiplicará por 10 y obtendrán una deducción fiscal del 35%. Esto puede ahorrarles mucho dinero. Estos son los tres seguros esenciales que ofrecemos en Pennsylvania. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamarnos o enviarnos el formulario en línea y nos pondremos en contacto con ustedes. Nos encantaría tener la oportunidad de ayudarlos a ustedes y a su negocio. Si son contratistas de techos en Pennsylvania, no duden en contactarnos para obtener una cotización en minutos. Somos Contractors Liability y lo hacemos fácil y rápido por usted. Muchas gracias.